Los detalles de las estrategias de seguridad en el reporte 4.1 Este es el reporte 4.1 Un hombre identificado como José Manuel R. fue detenido por agentes de la Policía Estatal, Municipal de Atlixco y de la Secretaría de la Defensa Nacional. Los hechos se registraron en Santa Lucía, Cozamaloapan, donde se realizaba un jaripeo y se escucharon detonaciones de arma de fuego. Al realizar una inspección, José Manuel R. fue ubicado en portación de arma de fuego calibre .38 mm especial y 30 cartuchos útiles y pretendía darse a la fuga. No obstante, fue detenido y remitido ante las autoridades ministeriales. Dos presuntos vendedores de droga fueron asegurados por la Policía Estatal. En acciones distintas, fueron detenidos Miguel S., alias El Moreno y O. El Zurdo. Este hombre de 35 años estaba en posesión de 18 dosis de aparente cristal y un cigarrillo que contenía hierba con las características de la marihuana. El sujeto cuenta con antecedentes penales por el delito de robo a comercio. Por otra parte, Cristina F. fue detenida en la Colonia Rivera de Santiago. La mujer de 22 años estaba en posesión de seis envoltorios con aparente marihuana y 28 dosis de presumible cristal. Un hombre identificado como Domingo Moisés N. fue aprendido por su posible responsabilidad del delito de homicidio doloso. Los hechos ocurrieron el pasado 12 de diciembre en Coagnopalan, en Palmar de Bravo, cuando bajo los influjos del alcohol el imputado presuntamente golpeó con un martillo a la concubina de su padre y debido a las lesiones, la mujer de 28 años perdió la vida. Domingo Moisés N. cedió a la fuga y se alojó en el Estado de México, por lo que en colaboración con las autoridades de esa entidad fue aprendido. ¡Gracias!